Y todo el mundo aquí suma Lo que es emigrante suma La energía que tú quieres suma Y cuando bailas libre suma, yeah Pales y miedo y suma Es lo que tú quieres suma Las caras de mi gente suman Solo baila libre y suma, yeah Es posible aprovechar el gas natural Para tener energía en épocas de sequía En Celsia lo estamos haciendo La planta termoeléctrica El Tesorito Complementa la energía generada con otras fuentes Reemplaza el uso de carbón Y entrega energía más limpia Para suplir la escasez que estamos pasando La energía térmica es un gran respaldo Para que no nos apaguemos en momentos de sequía Todo está conectado Y todo lo conectamos con la energía que quieres Celsia La energía que quieres Vigilados superservicios Así suena la energía renovable de Celsia en acción Imagina pequeñas centrales hidroeléctricas Fluyendo al ritmo de los ríos Generando energía limpia Y sí, cuidando el medio ambiente ¿Te suena? En Celsia lo estamos haciendo La energía hidroeléctrica es renovable Y nos permite cuidar el agua y las cuencas de nuestros ríos Todo está conectado Y todo lo conectamos con la energía que quieres Celsia La energía que quieres Vigilados superservicios Así se escucha una comunidad feliz ¿Querías una energía que impulse el progreso de las comunidades? Avanzamos hacia menos interrupciones Menos pérdidas Más conexión Porque una comunidad bien conectada a la electricidad Es una comunidad que avanza En Celsia hacemos que suceda Todo está conectado Y todo lo conectamos con la energía que quieres Celsia La energía que quieres Vigilados superservicios A todas las personas que se conectan con Celsia Soy Gonzalo Velázquez del equipo de comunicaciones de Celsia Y quiero darle la bienvenida a la teleconferencia de resultados Segundo trimestre del 2024 Nos acompañan en la mañana de hoy Ricardo Sierra, líder de Celsia Esteban Piedraíta, líder financiero de la compañía Santiago Arango, líder de asuntos corporativos Y Carlos Solano, líder de asuntos regulatorios Les contamos que esta teleconferencia se desarrolla en el aplicativo Zoom Pero también se transmite mediante un vivo por la plataforma X En este momento todos los participantes de Zoom se encuentran en modo de escucha Como es usual, hemos reservado un espacio para sus inquietudes y preguntas al final de la teleconferencia Las preguntas estarán habilitadas para quienes se hayan conectado en el enlace web Esta conferencia también cuenta para quienes están en Zoom con interpretación de español e inglés Si está usando un computador, puede seleccionar el idioma haciendo clic en el icono que dice interpretación En la parte inferior derecha de la pantalla y escoger el idioma En ambos casos, si no lo desean, si no lo desean, si no lo desean De fondo, haga clic en silenciar audio original Les agradecemos mucho por estar conectados con nuestra teleconferencia Y le doy la palabra a Ricardo Sierra, líder de Celsia Que esté funcionando bien todo, Gonza Sí, Ricardo, está lo perfecto Maravilloso, perfecto Entonces, muy buenos días, gracias Gonza Vamos a comenzar nuestra conferencia de resultados del segundo trimestre del 2024 Muchas gracias a los que se nos unen y quieren conocer un poco más de los avances en este segundo trimestre Y lo que viene para el resto del año en Celsia Para iniciar, les contamos que estamos de celebración Estamos cumpliendo cinco años en el Tolima Hemos tenido muchos retos allí para mejorar la calidad del servicio Pero con un compromiso juicioso en inversiones En traer mucho talento local a la mesa Con tecnología y con mucha dedicación, estamos avanzando Por ejemplo, hemos modernizado subestaciones y construido nuevas Reforzado red con equipos y materiales de última tecnología Y esto, ¿qué refleja? En el Tolima se han reducido en un 60% En un 60% las interrupciones del servicio promedio en el departamento Adicionalmente, en temas de generación En Tolima, nosotros teníamos dos plantas hidroeléctricas Que eran Prado y Cucuana Hoy ya tenemos ocho granjas solares en operación Y en construcción Que suman 258 megavatios Así que el departamento del Tolima Se va a convertir en un gran centro De producción de energía limpia Adicionalmente, nuevos servicios Que hemos introducido al mercado Como internet de fibra óptica al hogar Ya tenemos más de 27.000 clientes Con un tema muy bonito Que ustedes nos han escuchado Y es que toda escuela pública Por la que pasamos con nuestra red Tenemos el compromiso de conectarla Y brindarle el mejor servicio de internet En forma gratuita Hoy llevamos más de 100 sedes educativas Conectadas allá en Tolima Y en total En nuestros temas filantrópicos En estos cinco años Hemos adelantado diferentes mecanismos Inversiones por 30.000 millones de pesos Más de 500 sedes educativas Hemos intervenido Y ahí solamente tenemos Un programa muy lindo Con nuestros socios de Cúbico Y es que tenemos Más de 100 estudiantes rurales Becados en la Universidad de Tolima Así que todo esto es Porque sabemos Que tenemos que ser socios Del desarrollo de Tolima Que nuestros clientes Nos aprecien, nos quieran Y que podamos brindar Ese mejor servicio Y de una forma muy competitiva Y en ese tema Es muy importante contarles Que cuando nosotros llegamos Hace cinco años El Tolima tenía ¿Por qué no decirlo? La tarifa Más costosa por kilovatio De todo el país Ya hemos logrado Que esa tarifa Sea prácticamente Una tarifa Que está en el promedio nacional Y a partir del mes de julio Los clientes Tanto de Valle Como de Tolima Lograron percibir Una reducción Del 10.6 Y del 11% En sus tarifas de energía Gracias a La A la Filosofía Y Conservadurismo Con el que nosotros Contratamos nuestra energía Y Esto Se pudo ver reflejado Que Casi 100 pesitos Se redujeron En cada kilovatio Consumido En esas zonas Esto es una de las mayores Disminuciones de tarifa Que se ha observado En el país Recientemente Y lo hicimos Dentro del marco De la regulación vigente Con lo que les contaba De compras de energía Eficiente Y administrando Todos esos riesgos Para beneficio De los clientes Muy bien Ahora Hablemos de las Plataformas de inversión Como lo hemos mencionado La gestión de activos Son una parte Muy importante Del crecimiento Y de la Y de la Y el desarrollo De nuestra compañía Empecemos con Con KO Es nuestra Plataforma de transmisión Y alcanzó activos Operacionales Por 2.3 billones Ese ya Multiplicamos Por 3 veces El valor de los activos Del 2020 Esos son remunerados De una forma Muy buena Miren 54% Por la resolución 0.15 33% Por convocatorias En pesos 13% Por convocatorias En dólares Sus activos Tienen una disponibilidad Del 99.9% Y KO Está en este momento Arrojando un margen De vida Del 86% Y ya suma 150 mil millones De pesos De vida En el año Ahí solamente Este año Hemos transferido Más de 10 proyectos A cada OVA Lo que nos ha representado Ingresos para Celsia Por 294 mil millones Y en lo que resta Del año Estamos trabajando En otros 39 proyectos Que esperamos Sean transferidos A esta plataforma Y van a sumar Cerca de 400 mil millones En C2 Energía Plataforma Para proyectos solares Con capacidad mayor Era 8 megavatios Hoy tenemos En operación 300 megavatios Han producido 239 gigavatios Sobre en lo corrido El año Un factor De disponibilidad Del 97% Y C2 Energía Tiene un margen De vida De 83% Suma ya 69 mil millones En lo corrido Al año Con un crecimiento Del 76% Actualmente Actualmente En esta plataforma Estamos en obra Estamos construyendo Bastante Estamos con 308 megavatios En proyectos En construcción Y esperando Que lleguen Aprobaciones De la UFME Y en diferentes Temas de desarrollo Tenemos 522 megavatios Adicionales Esperando que lleguen A lo que nosotros Denominamos Al ready to build Listo para construir Este año Hemos recibido Por parte de esta plataforma Acerca de 24 mil millones Por concepto De utilidades ordinarias Reembolsos Aportes de equity La plataforma Aprobó inversiones Por 650 mil millones De pesos Esas 308 megavatios Que les cuento Y esperamos Liberar recursos Por un monto Equivalente pronto En la plataforma Laurel Que estos son Los proyectos solares Con capacidad menor A los 8 megavatios Ya tenemos En operación 35 megavatios En 97 sistemas Han producido 20 gigavatios Solo en lo corrido Del año Un factor De disponibilidad Del 98.5 Esto básicamente Son techos Y pequeñas granjas De piso Cerca a unidades Industriales Laurel tiene hoy Un margen de vida De 40% Suma 3137 millones Con un crecimiento Del 13% En esta plataforma Tenemos 72 megavatios En construcción Y desarrollo O sea Lo vamos a Más que Duplicar Casi que triplicar El tamaño De Laurel En muy poco tiempo En lo corrido Del año Hemos realizado Transferencias A Laurel Por 32 mil millones Y esperamos Recibir otros 100 mil millones En lo que resta Del año En nuestra Plataforma térmica Tesorito Que básicamente Brinda respaldo Y confiabilidad Al sistema Viene cumpliendo Con sus obligaciones De energía en firme Entregó energía Cuando más Se necesita ahorita En el fenómeno Del niño Una generación Acumulada En el año De 199 gigavatios El margen Evita De tesoritos Del 32.7% Y suma ya 67 mil 500 millones Como pueden ver En las plataformas De inversión Estamos gestionando Una evita De 290 mil millones En lo que va El año Y los activos Bajo administración Suman una cifra Ya cercana A los Superiores A los 3 3.5 billones Este año Hemos ejecutado Inversiones Por aproximadamente 500 mil millones Y esperamos avanzar Con otros 1.3 billones En lo que resta Del año Básicamente En lo que les conté De las granjas Solares Que estamos en proceso De construcción Con la plataforma Concúbica En cuanto a otras Inversiones Pusimos en operación El tramo 1 De un proyecto clave En la costa caribe Que incluye La nueva subestación De Toluviejo De 220 kilovoltzos Su conexión Con la subestación Chinú Una construcción De 40.9 kilómetros De una nueva línea De transmisión nacional Esto incluyó Instalar 92 torres Nuevas de energía El segundo tramo Va a ser culminado A finales de este año Y son 120 kilómetros De red Conexión a la subestación Bolívar De 220 kilovoltzos De Toluviejo Desde Toluviejo Y este proyecto En total Va a requerir En cuatro años Que venimos Trabajándole Una inversión Completa De 340 mil millones Que ya finaliza A finales En el segundo semestre De este año De igual forma Seguimos presentándonos A convocatorias Muy competidas De mercado La UME Nos adjudicó La convocatoria Para construir El segundo circuito Cerrobatoso Sagagún Chinú A 500 kilovoltzos La ampliación De la subestación Sagagún Con este ya son Dos los proyectos Relevantes Que nos han asignado A la compañía En el transcurso De este año Aquí pues hay Una cantidad Pues de grandes Temas técnicos Especialmente Pues en la Subestación Sagagún Este proyecto Debe estar en servicio A mediados del 2026 Y va a tener Una inversión Aproximada De 72 mil millones De pesos Esa subestación Se va a convertir En el hub En el hub Energético Córdoba Se va a volver Un supergenerador De energías Renovables Y con las plantas De generación a gas Como tesorito Ahí al lado Se va a convertir En un departamento Muy importante En el mundo Energético Del país Estos proyectos Pues son todos Fundamentales Para darle Conviabilidad Al servicio En la costa Para disminuir Restricciones Y mejorar El crecimiento De la demanda Por ahí decimos Nosotros en Celsia Que sin transmisión No hay transición Y se tiene que seguir Haciendo este tipo De obra Le doy paso Entonces a Esteban Para que nos cuente Brevemente Sobre los resultados Consolidados Hasta junio Esteban Gracias Richard Y buenos días Para todos los que nos Han tomado la llamada Como siempre El análisis detallado El estado de resultados Y la demás Información financiera La pueden encontrar En los reportes Que publicamos En el sitio De inversionistas Pero hoy quiero hacerme Tomarme como una Ventajita Y es que antes De hacer referencia A los números Del trimestre Voy a hacer un balance Del niño Para que oficialmente El fenómeno Ha terminado En la conferencia Del primer trimestre Habíamos mencionado Que la compañía Se había preparado Para este fenómeno Y para no repetir Sobre todo Los resultados Del 2015 2016 Hoy podemos decir Que esto se logró En 2016 El EBITDA De ese primer semestre Fue de 529 mil millones Pero en ese momento No extra teníamos Era una pérdida Controladora De 33 mil millones De pesos Hoy en 2024 El EBITDA Para el mismo Seis meses Ascendió a 790 mil millones De pesos Y la utilidad Controladora Es de 119 mil Millones de pesos La diversificación De inversiones Como Tolima La reconfiguración Del portafolio De generación Con la introducción De tesorito El desarrollo De todo el parque solar El establecimiento De la opción De compra de energía Con termoflores Que estuvo asociada A la venta De nuestra participación En esa operación Y la creación De los derivados Del clima Permitieron que A pesar de las incertidumbres Y los desafíos Que representa La sequía En nuestro portafolio Podamos obtener resultados Económicos Positivos Y menos volátiles Tan solo La opción Con termoflores Y los derivados Representaron ingresos Por 66 mil Millones de pesos Durante el trimestre Ahora si Metámoslos En estos últimos Tres meses Los ingresos Somaron 1,93 billones Creciendo un 21,5% Durante el mismo Período de 2023 En el acumulado Del año Estos ingresos Los ingresos Totales Alcanzan 3,3 billones Y crecemos Un 6,8% Estos resultados Se deben Principalmente A la recuperación De la generación De energía hidráulica Especialmente En mayo y junio Una mayor demanda En el mercado Regulado La transferencia De activos A las plataformas CAOA y Laurel Donde se destaca Sobre todo El inicio De transferencia De tolo viejo Y la valoración Del derivado climático Que estábamos Mencionando ahora Para cubrir Los impactos Del fenómeno De niños En la distribución De ingresos Totales Por negocio El 80% Lo aporta Servicios De energía Con 2,62 billones Y gestión De activos Aporta El restante 20% Es decir 665 mil millones Los costos De venta Del trimestre Alcanzaron 1,46 billones Registrando Un incremento Del 32% Debido principalmente A mayores costos De bienes Y servicios públicos Y de operación Y mantenimiento Con una gran incidencia De niño En la generación De energía Durante el mes De abril Ahí se destaca En toda la compra De gas natural Para la generación De mera eléctrica Como también Se destacan Los mayores costos Que se pagan Asociados A la opción De prime En el acumulado Año Los costos De venta Suman 2,5 billones Con un incremento Del 20% Los gastos Administrativos Alcanzaron 100 mil millones En un aumento Del 5% Seguimos por debajo Del IPC En este rubro Se debe Principalmente Al deterioro De cartera En deudores De energía Convencional Clientes De retail Y otras cuentas Por cobrar Relacionadas Con los nuevos negocios En el acumulado Año Los gastos Administrativos Suman 188 mil Millones De pesos Crecen Un 5,4% Allí Se incluyen Entre otros Los efectos De la migración Del negocio De ciencia Internet Del costo Del gasto Que está asociado A la creación De una nueva Compañía Independiente Para este negocio Igualmente En este rubro Se ven Reflejados Efectos Asociados Al crecimiento De nuestra Intraemprendimiento En Erbit Y también Algunos gastos Asociados Al desarrollo De los proyectos En Perú El EBIT En el segundo Trimestre Se fue de 464 mil Millones Y el margen En el trimestre Se ubicó En 24,1% Es importante Mencionar Que el margen Evita Ha tenido Una sienda De recuperación En los últimos Meses Debido a la Transición Del fenómeno Del niño En terreno Neutral Y ya Para el mes De junio Se ubica En un 29% Al cierre De junio El EBIT Ya fue de 790 mil Millones Como lo mencionaba Al principio De esos 764 mil Millones Corresponden A servicios De energía Y gestión De activos Aporta 11 mil 900 millones De pesos Los gastos Netos Financieros Incluyendo Diferencia En cambio Alcanzaron 153 mil 500 millones Con una disminución Del 34,6% Debido a menores Intereses Por la disminución De los indexadores Ya que Distintos créditos Fueron renovados A mejores condiciones El costo De la deuda Estructural Ha disminuido Casi 400 puntos Básicos En el último año Y se ubica El cierre De junio Ya en 13,3% En lo corrido Del año Los gastos Financieros Netos Suman 317 mil Millones Y una reducción Total Del 32,3% Este año Desafortunadamente Se han ejecutado Varias garantías De las que tenemos A favor De XM Por cerca 14 mil 500 millones De pesos Que han estado Vinculadas A la demora En la ejecución De los proyectos Solares Chicamocha Y también Al proyecto Eólico Acacia En la Guajira Los impuestos A las ganancias Fueron de 44 mil 300 millones En el trimestre Disminuyeron Disminuyeron 32,3% Comparado Con el mismo Período Del año Anterior En el acumulado Del año Los impuestos Ascienden A 65 mil Millones Una reducción Del 50% Explicado Por la toma De beneficios Tributarios Vinculados A la ley 1715 Por la entrada En la operación De varias Granjas Horares En el 2023 El resultado Final Que es la suma De todas Estas estrategias Que nos han Permitido Gestionar Los riesgos Climáticos Y operacionales Nos llevaron A que en el trimestre La ganancia neta Fuera de 139 mil 300 millones Un 77% Más Que el año Anterior Y acumulados Son 169 mil Millones De pesos La ganancia Atribuible A los propietarios De la controladora Alcanzó Casi los 98 mil Millones De pesos Y acumulado El año Vamos en 119 mil Millones De pesos Poco menos De mil millones Por debajo De lo que teníamos El año pasado Pasando a las Cifras de endeudamiento Cerramos El trimestre Con una Consolidada De 526 Billones Y un indicador De apalancamiento De tres veces Deuda neta Como era de esperarse En el primer trimestre Registramos un incremento En la deuda bruta De aproximadamente 375 mil Millones Que eran necesarios Para soportar Las necesidades De capital De trabajo En el corto Plazo Que genera El fenómeno Del niño Particularmente La operación De esencia Colombia También A la ejecución De algunas inversiones De las plataformas Que aún Han sido reembolsadas Por estos vehículos Que es una situación Que se irá normalizando En lo que resta Del año Ahora que Como mencionaba Ricardo En principio Las decisiones De inversión Comienzan a materializarse En esos vehículos Esperamos Esperamos Que al final Del año La deuda Regrese Al valor De inicios De 4,8 billones O incluso Que se ubique Por debajo De ella Esteban Vamos a parar Un momentico Porque tenemos En este momento Un inconveniente Se cayó La plataforma X Entonces Vamos a Poner un segundito Una de las cuñas De Celsia Mientras restablecemos La transmisión Para que las personas Que estaban pendientes De X Puedan escuchar El contenido Completo Les pedimos disculpas Es una situación Técnica específica De la plataforma X Y ya lo estamos Restableciendo Gracias Y todo el mundo Aquí Suma Lo que se me canta Suma La energía Que tú quieres Suma Cuando bailas Libra Suma Yeah Pales y miedo Y Suma Haz lo que tú quieres Suma Las caras de mi gente Suma Solo baila Libra Y Suma Yeah Energía Energía Somos Energía Energía Yeah Energía Energía Somos Energía Energía Yeah Es posible Aprovechar El gas Natural Para tener Energía En épocas De sequía En Celsia Lo estamos Haciendo La planta Termoeléctrica El tesorito Complementa La energía Generada Con otras Fuentes Reemplaza El uso De carbón Y entrega Energía Más limpia Para suplir La escasez Que estamos Pasando La energía Térmica Es un gran Respaldo Para que no Nos apaguemos En momentos De sequía Todo Está Conectado Y Todo Lo conectamos Con la Energía Que Quieres Celsia Así suena La energía Renovable De Celsia En acción Imagina Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Fluyendo Al ritmo De los ríos Generando Energía Limpia Y sí Cuidando El medio Ambiente ¿Te suena? En Celsia Lo estamos Haciendo La energía Hidroeléctrica Es renovable Y nos permite Cuidar el agua Y las cuencas De nuestros ríos Todo Está conectado Y todo Lo conectamos Con la energía Que quieres Celsia La energía Que quieres Vigilados Superservicios Y todo el mundo aquí Suma Lo que soy migrante Suma La energía Que tú quieres Suma Baleza y miedo Y suma Es lo que tú quieres Suma Las caras de mi gente Suma Solo baila libre Y suma Yeah Energia Energia Somos Energia Energia Es posible aprovechar El gas natural Para tener energía En épocas de sequía En Celsia Lo estamos haciendo La planta termoeléctrica El tesorito Complementa La energía Generada Con otras fuentes Reemplaza El uso de carbón Y entrega energía Más limpia Para sufrir la escasez Que estamos pasando La energía térmica Es un gran respaldo Para que no nos apaguemos En momentos de sequía Todo está conectado Y todo lo conectamos Con la energía Que quieres Celsia La energía Que quieres Vigilados Superservicios Bueno Superar la Nuestro tema técnico Con X Simplemente hago Un recuento rápido Entonces estábamos diciendo Que el trimestre Cierra Bastante bien Estamos Con un poquito Más de endeudamiento Para superar Los temas De capital De trabajo Que generaba El fenómeno Del niño En Celsia Colombia Pero que esperamos Que con la entrada Con el reviso A la normalidad De las operaciones Hidráulicas Más Todo el comienzo De las aprobaciones Que se dieron Por parte De las plataformas De las nuevas inversiones Que nos generará Un flujo positivo De cara A esas inversiones Esperamos Que al final Del año Retornemos A un endeudamiento De 4,8 billones Que fue el mismo Que cerramos El año pasado O incluso Que se ubique Por debajo De ese valor Con eso Richard Termino el análisis De las cifras financieras Del trimestre Perfecto Esteban De nuevo Mil disculpas A todos los que están Ahí conectados Ojalá que Volvamos a recuperar La audiencia Si no pues Eso queda Grabadito ahí Para que lo puedan Consultar después Definitivamente Nos sentimos Muy contentos Con los resultados Que hoy hemos presentado Porque Luego De unos meses Complejos Y tan volátiles Que son los De los fenómenos Del niño Hemos logrado Pues superar Esta etapa De verdad Con unos resultados Muchos mejores A los esperados Este trimestre Comparado con Lo del año anterior Logramos una ganancia Acorde con la dimensión De nuestras inversiones Y que nos permite Pues ser un generador De empleo de calidad Somos más de 2,200 celtianos Contribuimos Cuantiosamente Con impuestos A la nación Esperamos que Para el desarrollo Del país Eso No sobra decir Que la nación Es el principal socio De esta compañía A través de los impuestos Así como de muchas otras Y enriquecer la vida De nuestros clientes Y aliados Esto es Generarlo para la compañía Y para todos Sus grupos de interés Es un mantra Que tenemos En Grupo Arcos Ahora me gustaría Mencionar dos temas Muy importantes Para el país El primero Con referencia Al déficit De gas natural Que se prevé Para partir Del próximo año Este es un tema Muy delicado Muy complejo Este déficit De gas Impacta La situación Del sector Eléctrico Pues muchas plantas Térmicas Dan respaldo Con este combustible Recordemos Recordemos que La generación Térmica Durante el niño Fue fundamental Alcanzando a generar El 47% De toda la demanda Del país En el mes más crítico Que fue abril De este año Durante el periodo De octubre De 2023 Y abril De 2024 La generación Térmica Soportó El 35% De toda la demanda Del país Su carencia Obstaculiza Claramente El avance En la transición Energética El gobierno Ya reconoce Que en los próximos meses La producción nacional No va a ser suficiente Para atender La demanda nacional En un 7% Aproximadamente Y se Y se Se observa Casi por tres veces Para el periodo Del 2026 Así que va a ser Necesario importar Ese gasto Altante A un precio mayor Ayer En una Entrevista El ministro Minas decía Que lamentablemente Tampoco va a llegar El gas de Venezuela Y entonces Estamos en una situación Bien Bien delicada Así que Es a través De una planta De gasificación Cuyo propósito Principal Es atender Las varias plantas De las térmicas Del Caribe Así que Por allá Va a entrar El gas Que necesitemos Pero va a llegar Seguramente A un precio Muy costoso Por ahí Han salido Varios análisis De el impacto En los usuarios De gas residencial Gas natural residencial Y lógicamente Eso pone Una Una situación De estrés Al sector Eléctrico Porque nos faltarían Eventualmente Moléculas En Celsia Estamos convencidos De la necesidad Urgente De explorar Zonas adicionales Y fomentar La producción De gas nacional Necesitamos Gas nacional Onshore Onshore Para que Colombia Pueda ser autosuficiente Contar con gas Competitivo Para todos los usos Residencial Industrial De generación De energía eléctrica Y así que Podamos tener Precios Y tarifas Menores Adicionalmente Quisiera referirme A los comentarios Que se han emitido Recientemente Sobre las transacciones En la bolsa de energía Mediante los gremios A los que pertenecemos Hemos señalado Las muchas virtudes De este sistema Que constituido Por mecanismos Transparentes Que han permitido Por el contrario Aprovechar los recursos Energéticos Disponibles día a día Y hora a hora De una manera eficiente Despachando siempre De menor a mayor precio Para que los usuarios Paguen lo menos posible Y estimular así La competencia Esto está De acuerdo A estándares Internacionales Y a mejores prácticas De la OCDE También Es muy importante Hemos sido muy enfáticos En que el mecanismo De bolsa No es el precio De la energía Que se traslada En el final Su papel es Simplemente Complementar los contratos A largo plazo Que se negocian Por parte De los comercializadores Con los generadores A precios muy competitivos Es decir La bolsa Cuando tenemos Fenómenos de la niña Los precios en bolsa Son de 100 pesos Y cuando tenemos Fenómenos de la niña Del niño Que escasea el agua Pues lógicamente Son precios mayores Pero en términos generales Cuando ustedes miran Las cuentas Del componente de generación En una En una tarifa En una factura De energía Es siempre Entre 280 Y 310 320 pesos Ese es el precio De largo plazo Y les doy un dato En Celsia Nosotros no dependemos De la bolsa No dependemos De la bolsa Nosotros estamos Contratados Entre un 85 Y un 90% Típicamente Nos gusta estar Contratados A largo plazo Nosotros no estamos Aquí para apostar A que la bolsa Este arriba O este abajo Así que Eso que De que se dice Que se está Vendiendo El agua A precio De gas Pues lamentablemente Hay que mirar Los datos Y los análisis Y estamos Basados En un sistema De despacho Que se usa En muchísimos Países del mundo En muchísimos Al cumplirse Los 30 años De las leyes Que edificaron Nuestro sistema Eléctrico Y de servicios Públicos Reconocemos Como la participación De agentes Públicos Privados Y mixtos En un entorno De competencia Y de regulación Técnica Ha permitido Que los colombianos Tengamos un cubrimiento De electricidad Cercano al 97% Con índices De calidad Crecientes Y tarifas Que si se comparan Con otros países De la región Están en un promedio Bajo Reconocemos Que si sacamos Adelante Los proyectos De generación Y transmisión Tendremos energía Más abundante Con lo cual Las tarifas Podrán ser Aún más Competitivas Y mejores Así que Aquí finalizamos Nuestro reporte Segundo trimestre Entonces Abramos el espacio Gonza y Esteban Y todos Para Conversar con Los oyentes Claro que sí Muchas gracias Ricardo Esteban En este momento Nos disponemos A recibir las preguntas De los participantes Para hacer una pregunta Quienes están en Zoom Pueden levantar Pues la mano Y ahí lo veremos Ya hay unas que están En el sistema De preguntas Y respuestas De Zoom Y también Las personas Que están En el Space De X Nos pueden Formular sus preguntas A través de La interacción Que está en la plataforma Entonces vamos a comenzar Con algunas preguntas Que nos hace Desde muy temprano Juan Fernando Pulgarín Él tiene varias Sobre el comportamiento En general De la acción Y de la bolsa Entonces comenzamos Con la primera Algunas compañías Listadas en bolsa Están haciendo asambleas Para reformar Estatutos Por si Comillas Llegan Opas Celsia va a ser Algo similar La segunda Es ¿Cuál es el porcentaje De cumplimiento Del presupuesto De ingresos Para este 2024 Y la tercera La compañía Tiene una meta De rentabilidad Por acción Para este 2024 Se está Cumpliendo Acaba de introducir Otra Juan Fernando Dice Coaches De finanzas Personales Expresan La conveniencia De evaluar La rentabilidad Por acción Más que El potencial De incremento De valor De la acción Como un factor De atracción De inversionistas Personas naturales Con vocación De permanencia La compañía Tiene en cuenta Esas reflexiones Entonces Adelante Empecemos Con la Reforma De estatuto Por si Llegan Las opas Perfecto Gonza Claramente Hemos visto Que el grupo Argos Grupo Sura Han emprendido Ese camino Nosotros Todavía no Hemos estudiado Esos temas Recuérdense Que la composición Accionaria De nosotros Es un 53% Básicamente Nuestra holding Grupo Argos Familia Empresarial La que pertenecemos Adicionalmente Estamos con Entre un 20 Y un 25% Son accionistas Los fondos De pensiones Y después Tenemos un grupo De personas naturales Que se ha incrementado Mucho el número En estos últimos Años Digámoslo así Y ahí tenemos Más de 18 mil Accionistas Entonces No Estamos Considerando Estos puntos No sé si Esteban Sigues tú Con la segunda Y la tercera Perfecto Perfecto Ricardo Juan En el tema De rentabilidad Cumplimiento De nuestro presupuesto Pues te puedo Dar Un dato guía Pero hay que entender Que En un año Como el de niño Los ingresos Pueden tener Unos comportamientos Muy distintos Entonces Particularmente Vamos cerca De un 6% Por abajo El presupuesto Y eso se debe A que la cantidad De generación Que esperábamos De nuestra planta Tesorito No fue No se terminó Dando Las condiciones De mercado Tanto de precio De bolsa De disponibilidad De gas A esos precios De bolsa Y demás Que se tuvo En el activo No permitieron O no Digamos que no Llevaron a que la generación Fuera la que nosotros Habíamos esperado Para el activo Eso es lo que nos tiene Por debajo En el nivel De presupuesto De ingreso Pero como te digo Para un año Del niño No necesariamente Es la variable A la que más seguimiento Le hacemos Por ese comportamiento En términos De la rentabilidad Por acción Si es un tema Que miramos Es un tema Que hemos estado Haciendo Seguimiento Y yo aquí Te quisiera decir Dos cosas Lo primero Es que Siempre Desde hace mucho tiempo Tratamos de definir Un dividendo Que genere Una señal positiva En términos Del yield De la acción Hoy Cuando fijamos El decreto De dividendo Para este año 24 Y el primer trimestre Del 2025 Pues la referencia Que teníamos Del valor De la acción Nos daba un yield En torno Del 8 9% Nos estaba Nos estaba Dando Lo cual era O trataba De replicar Mucho las condiciones De lo que los inversionistas Pudieran encontrar En el corto plazo En opciones Si quieres De renta fija Manteniendo El componente De rentabilidad Que pudiera traer El precio De la acción Entonces Si es un componente Que miramos Y frente a lo otro Que dices Está muy conectada Con el Con el programa De reacquisición En el que Si lo que esperamos Es que Esa mayor liquidez Que le estamos Entregando al mercado Y que estamos Ayudando A que haya Formación De precio Con la liquidez Del proyecto De reacquisición El programa De reacquisición Lo que permite Es forjar Mejor precio Y que al final Los inversionistas Puedan tomar La decisión También de venderla Y que en ese Segundo parte Obtengan O complementen Su rentabilidad Desde el punto De vista También Del dividendo Y de la valorización Bien sea Que la capturen Vendiendo O bien sea Porque la vean Ocurrir Así la retengan Todavía En sus Portafolios Esteban Yo le pediría A Jesús Que nos haga Un resumencito De cómo va El proceso De reacquisición Hola Ricardo Y buenos días Para todos A la fecha Hemos readquirido 56.800 millones De acciones Esto es casi El 20% Del monto Aprobado Por nuestros Accionistas Y representa El 1,3% De las acciones En circulación Según las reglas De la bolsa De valores En las últimas Semanas Estuvimos En el periodo De veda Previo A esta presentación De resultados Y por tanto Estuvimos por fuera De pantalla Estuvimos por fuera Del mercado Les cuento Que hoy Estaremos retomando La recompra De acciones Por el mecanismo Transaccional Y según Y según la regla Podríamos Podríamos comprar Hoy Hasta 311 millones De pesos Monto Que se va Actualizando Diariamente Según los Promedios De negociación De las últimas 90 sesiones La verdad Estamos muy satisfechos Con lo que hemos logrado Con el programa De reacquisición Estamos brindándole Soporte A la liquidez De nuestra acción Y presentando Buenos retornos Para los accionistas En lo que llevamos Del año Así vamos Ricardo Hasta el momento Muchas gracias Chucho Que sigamos Con las preguntas Entonces Bueno Había otra pregunta También de Juan Fernando Pulgarín Sobre Cómo evaluar La rentabilidad Esa ya está lista Bueno Luego tenemos Juan Pablo Buenos días El proyecto De resolución Para el cambio De los indexadores ¿Cuál podría ser El impacto Para la compañía? Muchas gracias Juan Pablo Por la pregunta Este Carlos Solano Para que nos dé Un poquitico más de color En qué va a ser El proceso de regulación Y Esteban Si nos puedes ayudar Con la respuesta Gracias Ricardo Y buenos días Para todos Recientemente La comisión De regulación De energía y gas Puso a consideración De todos los agentes Del mercado Un proyecto Donde está ajustando Los dos principales Indexadores Que se utilizan Para actualizar Los diferentes Componentes De la tarifa Y también Para actualizar El precio En los contratos De venta de energía De los generadores Hacia los comercializadores En esencia Lo que está Proponiendo La comisión Un segundo Que estamos resolucionando Un tema técnico Por favor Ustedes les decía Que en esencia Les decía Que en esencia Lo que la comisión Está proponiendo Es que El indexador De IPC Que normalmente Se ha venido Utilizando Para varios De estos Componentes Que les mencioné Se reemplace Por una subserie Del IPC Que es el IPC Sin alimentos Y sin Los elementos Regulados Con eso Hemos revisado Es una serie Que tiene un comportamiento Similar al IPC Pero con una tendencia Levemente menor Por otra parte En cuanto al IPP Que se venía Utilizando El de oferta interna La idea Es reemplazarlo Por una subserie De este De este Componente Del IPP Que se denomina IPC Industria Manufacturera También es una serie Que tiene un comportamiento Levemente inferior Y un poco menos Volátil Pero que en esencia Conserva una tendencia Similar al IPP Cuando nosotros Analizamos El potencial De efecto Hacia adelante En nuestra compañía Vemos que Potencialmente No es un efecto Grande Son indexadores Que tienen Un comportamiento Similar Al que Los que hemos Venido usando Con una tendencia Levemente inferior Hacia adelante Pero que no genera Un impacto significativo Pues en las proyecciones Que tenemos Valga la pena Decirlo Que esto Apenas es una medida Emborrador Y que si llega A ser aprobado Tendrían que ser Incorporados Es en los Siguientes Periodos De Remuneración De nuestras Principales Actividades O en los siguientes Contratos De generación Bueno Carlos Muchísimas gracias Hay otra pregunta A continuación De J. Quiceno Pregunta Buenos días Pueden darnos Más detalles Sobre el segundo Tramo De la subestación De Toluviejo Adelante Esteban Claro Qué bueno Y es una de las Subestaciones más Importantes Que estamos terminando Logramos Creo que lo reportábamos Al cierre De la conferencia Del primer trimestre Habíamos logrado Cerrar todos Los ejercicios De consulta previa Y licenciamiento Ambiental Del tramo 2 De Toluviejo Que ya se encuentra En este momento En plena En plena marcha Su construcción Estamos esperando Que el sistema Completo Toluviejo Entre en servicio Hacia el primer trimestre Del año entrante Probablemente Es a febrero Lo importante Ahí es que Ya le presentamos Todas las solicitudes De extensión De plazo Por las razones Asociadas A la extensión En el proceso De licenciamiento Ambiental Al ministerio Y por ahora Estamos cubiertos En términos De los plazos Adicionales Que nos han Otorgado Para llegar A ese proceso El primer Tramo Y la subestación Ya están En el proceso Energizados Y estaríamos Esperando Pues el Segundo proceso Lo cual También aprovecho Para decir Que es que Que CAOBA Está recibiendo Los ingresos Porque así Digamos que Es la forma Como operan Las convocatorias De ST Muchas gracias Esteban David Gutiérrez Pregunta ¿Cómo se ha venido Dando la recuperación De saldos Por opción tarifaria? ¿A qué plazo Se espera recuperar La totalidad De esos saldos? Esteban Y Carlos Solano Aquí están Levantando la mano Los dos Para responder Si estamos Peleando la respuesta Lo les contamos En la opción Tarifaria Básicamente Los plazos Son muy distintos Para los tres mercados Que operamos Recuerden que operamos El mercado de Tolima Separado del mercado De El grueso del Valle Y separado del mercado De Tuluá Los saldos Que nosotros Acumulamos Para Valle Y Tuluá No fueron tan grandes Como los que acumulamos Para Tolima Lo cual nos da Que para la Con la aplicación Del COT Deberíamos estar Terminando La recuperación De los saldos Finalizando este año O primeros meses Del próximo año En alguno De esos dos mercados Tolima En su momento Cuando decidimos La tarifa Que se iba a aplicar En el COT Para Tolima Dado el volumen De recursos Que estaban asociados A esa opción Fuimos muy conscientes Y fuimos muy Enfocados En que nuestros clientes Tuvieran el menor impacto En el corto plazo La opción De Tolima Fue una opción Que se fijó Para alrededor De unos seis años Va Digamos que Recuperándose Bastante bien Pero es una opción Que todavía En términos De los plazos Siguen siendo Algo así Como otros cinco años O cinco años largos Lo que le falta A la recuperación De los saldos En Tolima Buenos días Y complementando La información Que les da Esteban Con corte Al mes de julio De este año Total compañía Tenemos un saldo Pendiente Por recuperar De aproximadamente 406 mil millones De los cuales 330 mil Corresponden Al mercado De Tolima 65 mil Al mercado De Valle Y 10 mil A Tuluá Bueno Vamos con una pregunta Que vamos a leer Del Zoom Y se prepara Ricardo Sandoval Que está levantando La mano Para hacer la pregunta En directo Entonces la pregunta De David Gutiérrez Es ¿Cómo se ha venido Honrando los vencimientos De deuda Del año 2024? ¿A qué plazo Se están relanzando Estos saldos? ¿Y a qué plazo Se está tomando La nueva deuda? David La compañía Realmente no tenía Grandes vencimientos En el 2024 Todos los saldos O todas las deudas Se han honrado Sin ningún problema Lo que hemos tomado Son deudas De capital de trabajo O sea Son deudas De corto plazo Que las necesitábamos Justamente Para afrontar Las necesidades De capital de trabajo Entonces No son deudas De largo plazo No las estamos Estructurando Como deudas De largo plazo Las estamos Estructurando Todas Como deudas De corto plazo Porque nuestro propósito Nuestro objetivo Es como lo mencionábamos En la llamada Que una vez La Digamos que La operación Se normalice En las hidroeléctricas Que ya están En ese proceso Y empieza A llegar La caja Proveniente De las transferencias De activos A las plataformas Por esas decisiones De inversión La compañía Ya pueda Repagar La totalidad De sus créditos De capital de trabajo Y regresar Como lo mencionábamos El objetivo De cerrar En esos 4,8 billones O por debajo Bueno Muchas gracias Esteban A continuación Le damos la palabra A Ricardo Sandoval Por el aplicativo Zoom A las personas Que están en X Les contamos Que la plataforma Principal En la que hacemos Esta teleconferencia Es Zoom Por eso Ustedes van a estar Escuchando personas Que participan Desde diferentes canales Adelante Ricardo Por favor Buenos días Para todos Muchas gracias Por la conferencia Yo quisiera Hacerles Tres preguntas La primera De ella Tiene que ver Sobre El segundo Borrador De la reforma A los servicios Públicos Que se ha venido Digamos que Publicando en prensa Quisiera saber Si ustedes Ya tuvieron La oportunidad De ver Este segundo Borrador Que se publica En prensa De esta reforma Y si Han analizado Efectos Importantes Sobre los resultados De Celsia En caso De que Esta reforma A los servicios Públicos Se presente Y se apruebe Así como está En el segundo Borrador Quisiera también Saber si ustedes De casualidad Participaron Digamos de la formación De este segundo Borrador De esta reforma Que se publicó La segunda Pregunta Es un poco Solicitarles Si es posible Una guía De esa tasa Efectiva De impuestos Que se puede Tener en Celsia Durante el 2024 Y años Posteriores Teniendo en cuenta El beneficio De impuestos Que Tiene Celsia Por la ejecución De proyectos Solares Más porque Como mostraron Pues hacia adelante Viene también Una alta ejecución De proyectos Solares Y pues con esto También unos beneficios De impuestos Importantes La tercera Pregunta Es un poco Sobre lo que Acaban de comentar De la opción Tarifaria Y es que Recuperar En seis años La cartera De opción Tarifaria En el Tolima Parece de pronto Muy largo plazo Más porque Con la frecuencia Que se presenta El fenómeno Del niño Podemos observar Otro niño En el mismo periodo En el que se está Recuperando Esta opción Tarifaria Y quisiera saber Si no les preocupa Esa situación El hecho De estar recuperando Una opción Tarifaria Tener un fenómeno De nuevo Otra vez Altas tarifas Y pues todo esto Lo que implica Para los usuarios Del Tolima Muchas gracias Bueno Ricardo Muchas gracias Entonces para la pregunta Sobre el nuevo texto De la posible reforma A los servicios públicos No sé si Ricardo Quieres hacer alguna mención O también Antes de que nos Complemente bien Carlos Solano Yo sí quiero hacer Dos comentarios Sobre la segunda Y la primera pregunta Nosotros no hemos participado En nada En esos borradores De la ley 142 Habían habido reuniones Con el gobierno Y han dicho Que claro Que van a abrir Unos espacios Para que llegue Algo consensuado Pero hasta ahora Pues no hemos No hemos sido partícipes Y eso ha sido Un proceso A espaldas Por lo menos Del sector Hasta ahora Que esperamos Eso se pueda corregir Lo otro es A nivel de impactos Para la compañía Es importante Mencionar dos cosas Una La reforma A la ley De servicios públicos Cambia O va a proponer Cambiar algunos De los pilares Que nos ayudaron A salir De la crisis Del sector Cuando era un sector 100% estatal En donde las tarifas Se ponían Por intereses políticos Y no por intereses Que atendieran El tema técnico Y el tema De Digamos De las inversiones Requeridas Para poder tener Acceso a los kilovatios El kilovatio más caro Es que no se tiene Y hace 30 años Nos quedamos Sin energía 11 meses Toda la ley La ley actual Sale después De esa crisis Y es una ley Que ha sido maravillosa Porque los pilares Permiten la competencia En muchos sectores Han permitido Que se cree Una institucionalidad Muy poderosa Alrededor del sistema Y Y hay que decirlo Es una institucionalidad Con una alta participación De los Digamos De los políticos Porque En la CREC En una reunión De la CREC Y Carlos Me corrige Pero en la CREC Tiene asiento El Ministerio de Minas Tiene asiento El Superintendente De Servicios Públicos Tiene asiento El Departamento Nacional De Planeación Tiene Hay 5 Comisionados Entonces Fíjate que Y me falta uno Carlos Planeación Nacional Ricardo Planeación Nacional Ok Y entonces Hay una injerencia Muy muy importante De parte Digamos Del sentir Político Dentro del tema De la regulación Lo que se mira En esa ley Básicamente Son los pilares Hay un pilar Importantísimo En esto Que es de la Suficiencia financiera Ante las inversiones Se hacían Y las tarifas Que se cobraban No permitían Recuperar las inversiones De esas De la construcción De la operación De mantenimiento De centrales De líneas De transmisión De redes De distribución Y así pues No había Cómo 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 Garantizarle un servicio Eficiente a los colombianos Lo que Invitamos A que se A que se revise Si es que Esto evoluciona Es que Definitivamente Se mire Que la energía Es progreso Sin kilovatios No hay progreso Y que se den Las señales Para que El sector privado Público Y el mixto Como nosotros Por ejemplo Nosotros tenemos En nuestro accionariado A MCALI Y a la Corporación Autónoma Del Valle del Cauca La entidad ambiental Del Valle del Cauca Entonces nosotros Somos en realidad Casi que una empresa mixta Si uno pudiera decir Una alianza Público-privada Muy exitosa Entonces Ricardo Una respuesta muy larga Para decirte que Ojalá que no se toquen Los principios Que han permitido Que aquí La cobertura Se hubiera disparado A niveles nunca soñados Que el gasto de bolsillos Siga siendo controlado Que tengamos hoy Una tarifa competitiva Frente a lo que son Los latinoamericanos Y que tengamos A nivel de confiabilidad El mejor sistema eléctrico De Latinoamérica No hay uno mejor Entonces Bueno Esperemos Entonces si quieres Sigamos con Con las tareas Mientras que nos quedan Ahí Carlos y Esteban Ricardo Dijiste que ibas a hacer Una anotación Sobre la tercera pregunta Que es sobre el plazo De la opción tarifaria A seis años Y una posible coincidencia Con otro niño Como anotaba Ricardo Sandoval Ah perfecto Pero que esa la tome Esteban Y yo la complemento Con un comentario Alrededor de la opción Tarifaria Y aquí está Carlos Solano Para una anotación Adicional Quisiera responder Pues yo creo que La pregunta Sobre la reforma De servicios públicos Ya Ricardo Nos dio suficientes Elementos Pero pasándole A la opción tarifaria Quisiera indicar Lo siguiente Lo primero es que Estrictamente hablando La opción tarifaria Se cerró Como existía En el pasado Que era un mecanismo En donde gradualmente Los agentes Íbamos haciendo Unos incrementos Buscando Y recuperando Gradualmente Esos saldos Lo que se hizo Fue que se hizo Un corte Y ese saldo Se tomó Y se calculó Un componente Que es Más o menos Fijo A lo largo del tiempo Para recuperar Ese saldo En los plazos Que ya nos mencionó Esteban Entonces Hoy por hoy Ya estamos Por fuera De opción tarifaria Entonces Las fluctuaciones Que tenga el precio De bolsa De contratos Y otros componentes De la tarifa Hacia adelante Deben ser ya Asumidos Dentro de las reglas Normales Del mercado Entonces No es que Cuando vuelva A haber un niño Volveremos a estar Acumulando saldos En la opción tarifaria Eso bajo las condiciones Que hoy actualmente Tenemos No debería ocurrir Sino que simplemente Vamos a recuperar Esos saldos Con ese cargo fijo O aproximadamente Fijo Que estamos teniendo En la factura En los plazos Que mencionó Esteban Carlos Y si me permites Un comentario Sobre eso Es Nosotros Fuimos muy responsables Con nuestros clientes En Tolima Y en todas partes En general Porque llevamos A lo que los bancos Lograban financiar A nosotros A ese plazo máximo Llevamos nosotros La opción tarifaria Hay otros jugadores En el mercado Que están cobrando La opción tarifaria En muy poco tiempo Y eso sí Como dices tú Ricardo Ha afectado duro A las tarifas De algunas zonas Del país Por ejemplo En la costa norte Entonces vale la pena Hacer esa claridad De que nosotros Fuimos Fuimos a negociar Con los bancos Qué plazos Podríamos obtener Y le trasladamos Esos siete años Largos En opción tarifaria A nuestros clientes Muy bien Muchas gracias Ricardo Hay una pregunta Adicional Esteban De Ricardo Sandoval Sobre la parte Tributaria Respecto a los Proyectos solares Que vienen Y los estímulos Que esto generan Ricardo La verdad es que No es una pregunta Fácil de responderte Porque El objetivo Como dices De la organización Es tratar de aprovechar Al máximo Los beneficios Tributarios Que están asociados Al desarrollo De las tecnologías Renovables La condición especial Que tiene la ley 1715 Es que nosotros Nos podemos empezar A tomar Los beneficios Al siguiente año Fiscal De entrada En operación De las plantas Entonces digamos Que esos valores Son valores Muy Digamos Cambiantes El año pasado Entramos Muchas granjas En operación Comercial Antes del 31 de diciembre Y eso hace Que este año Podemos tomarnos Muchos beneficios En los llevados A esas granjas Este año Por ejemplo Tenemos previsto Algunas entradas De unas plantas Importantes Pero no la misma Cantidad Va a ser Va a ser Muy difícil Decirte Cada año O así O responderte Como preguntabas Una tasa media De renta Para los próximos años Porque va a depender Año con año La cantidad De granjas O la cantidad De activos Con beneficios 1715 Que habíamos tenido Que habíamos tenido El año Inmediatamente Anterior Si te puedo decir Que para este año Eran muchos Los beneficios Que teníamos Por la cantidad De operaciones Del año pasado Y que según El cronograma Que vemos En lo que falta Este 2024 El número De granjas Es menos Que son Granjas Más grandes Lo cual dirá Digamos que nos hará Una cierta diferencia En la cantidad De beneficios Que podemos tomar En el 2025 Muchísimas gracias Muchas gracias A ti Ricardo Bueno Tenemos otra pregunta De Conrado Freitas Dice ¿Cómo ha sido Afectado Tesorito Por la cuestión Mencionada De la parte De gas natural Y cuáles son Las expectativas Futuras Para Tesorito La planta Térmica Que tenemos En Sago Un corto Perfecto Te agradezco Mucho la pregunta Yo creo que Lo más importante Es responder Que nosotros Tenemos allá Una planta De 200 megavatios Completamente Respaldada En opciones De compra de gas Un mecanismo Que se llama OCGs Que cuando llega El precio Cuando El sistema De despacho Toca el precio De escasez Nosotros Ahí se nos activa Una obligación De venderle Gas De entregarle Energía al sistema Y ahí lo tenemos Respaldado Con unas OCGs Con Canacor Esas OCGs Son muy costosas Cuando se activan El precio El precio De liquidación Así que Estamos muy tranquilos Funcionó perfecto Ahorita en el último niño Y ya con problemas Ya se sentía El apretón En el sistema Con moléculas de gas Y entonces estamos Tranquilos que para Los potenciales En nuevos eventos Podamos Pues seguir cumpliéndolo Todo con la OCG Que es nuestro compromiso Y también Canacor Ha estado Pues muy tranquilo Con eso Lo otro es Nosotros tenemos La posibilidad De ampliar tesorito Y tenemos licenciada Otra planta Igual De 200 megavatios Lista Pero no tenemos El gas En eso Si nos está afectando La disponibilidad De gas Estamos No lo he dicho Levantando cada piedrita A ver por donde Podemos llegar A una forma De poder Encontrar Un sistema Que garantice El gas Para esos momentos De escasez Y poder tener listo Ese proyecto Para presentarlo A una subasta De cargo Por confiabilidad Que el país Entre otras Está desesperado Por hacer Porque si no se hace rápido No solamente Vamos a tener gas Sino que tampoco Vamos a tener kilovatios Necesitamos más plantas De generación de energía Para los faltantes Que vienen Entre el 26 y el 28 Muy bien Muchas gracias Ricardo Y vamos a hacer Una pregunta Que está en el Zoom Y luego le damos La palabra Para que se prepare A Sebastián Galleg Esta pregunta Es de Juan Uribe Dice Buenos días Me gustaría complementar Un poco La pregunta Realizada anteriormente Desde la visión Del rendimiento Del equity Y de los activos ¿Se tiene alguna meta Planteada Para métricas Como el ROE Y ROA ¿Cuál es el benchmark Que tiene la compañía Ahora? Sí Voy a Hago una introducción Esteban Y para que la La complementes Yo les digo algo La junta directiva Hay un slide Que miran todos los meses Con mucho rigor Y con mucha disciplina Y es el de ¿Cuál es nuestro Nuestro ROE Versus nuestro WAC? ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo se ha venido comportando En los últimos meses? ¿Años? Y fuera de eso Un poquitico Cada perspectiva ¿Eso para qué nos sirve? Pero nos sirve para Claramente Dar las señales A cada proyecto Nuevo Que estamos evaluando De cuál es el retorno Mínimo necesario Para que Con creces Cumpla Ese WAC Y Y no solamente El WAC Sino que tenemos Una meta De siempre estar Con el Con el ROE Por encima De 200 puntos básicos Así que Para que sepan Que eso es algo Completamente integral De la gestión Que se mira Con mucha disciplina A nivel de proyectos Y a nivel de compañía Completa Incluso la venta La venta De nuestros activos De Centroamérica Obedecía A la A la Al interés De maximizar Ese ROE No sé Esteban Si podemos complementar Con algo de números Claro Richard Y complementaría Antes de eso Con un Con un punto Particular Y es Aplicamos Dos métricas Realmente Y Se han dado cuenta Que desde la conferencia Pasada Incluso en el informe Empezamos a introducir El tema De servicios De energía Y gestión De activos ROE Y WAC Los aplicamos Al negocio Perdón De servicios De energía Que tiene todo El sentido Que se mida Con esa métrica Que como decía Ricardo Nuestra meta De largo plazo Más que un número Es generar Un spread De valor De 200 puntos Básicos Entre la referencia De WAC Que administramos Que tenemos Para los negocios De servicios De energía Y lo que Enros Efectivamente Obtiene Eso lo pueden Traducir En cualquier Métrica Que sea EBI Y demás El propósito Es ese Es crear Valor Para el negocio De gestión De activos Es decir Toda nuestra Posición De plataformas Realmente Usamos una Métrica Aún más Clara Y es La TIR Nosotros Medimos Las plataformas Sobre La cantidad De flujos Positivos Y las inversiones Que realizamos En los activos Teniendo Como propósito Que esa TIR Sea más Rápida Y que esa TIR Obviamente Cumple los criterios Mínimos de inversión De la organización Dependiendo del riesgo Que cada una De esas Plataformas Y esos vehículos De inversión Nos representan Para darte números Que hemos hecho En el pasado Primero El WAC De la compañía Tuvo Como cualquier Compañía En los últimos Meses Un incremento Muy importante Que estaba Asociado Al costo De la deuda Como lo mencionábamos En la llamada Solo para este año Vemos una caída De 400 puntos Básicos En ese indicador Y obviamente Que el costo Del patrimonio Ha venido Subiendo En términos Generales Nuestra visión De WAC Para el cierre Del semestre Es de alrededor De unos 13% Es nuestro WAC Nuestro ROCE Para el mismo Período Con las métricas Particulares De que el ROCE Debemos medirlo Con un promedio De 12 meses Para poder Que sea comparable Cerramos el semestre En 15% De ROCE En el negocio De servicios De energía La brecha Ha sido una brecha Desde la desinversión De Centroamérica De esos 200 puntos Básicos No ha sido estándar Porque digamos Que en el primer trimestre Tuvimos justo El pico Más alto De WAC Y tuvimos Producto del niño El peor desempeño En términos de ROCE Pero ya En la visión Más larga De tiempo Pues mantenemos Nos hemos mantenido En ese propósito De estar 200 puntos Por encima del WAC Muchas gracias Esteban Vamos ahora entonces Con la pregunta En vivo De Sebastián Gallego Por medio De la plataforma Zoom A las personas Que están en X Les contamos Que esta es una Transmisión Que se hace Trimestralmente Y se hace A través de los dos Canales Tanto Zoom Como X Adelante Sebastián Muy buenos días ¿Me escuchan? Sí señor Perfectamente Perfecto Muchas gracias Y gracias también Por la presentación Les quería consultar Hoy Tres temas Particulares El primero De ellos Es si nos pueden Comentar Los avances De cara Al proyecto Eólico En Perú Que ha sucedido Que es lo más reciente Y sobre todo Entender un poco Cuando se Espera Empezar A hacer El deployment De capital Y de CAPEX Para ese proyecto Lo segundo Consultarles También Un poquito La actualización Sobre Posibles Próximos Pasos De cara A los proyectos Eólicos En la Guajira Que decisiones Se han tomado Por parte De la compañía Y si se espera Que estos proyectos Sean vendidos Próximamente Y la tercera Pregunta Es más Un tema Contable De entendimiento Teniendo en cuenta Los ingresos Que se reportan De transferencias A las plataformas Específicamente Este trimestre Más de 400 mil millones En una línea De otros ingresos Entender sobre todo La recurrencia De estos ingresos Y sobre todo Si pueden dar Un poquito De detalle Contablemente Hablando Cómo Funcionan Estas transferencias De cara A las plataformas Y si no Se está doble Contando Un poco Teniendo en cuenta Que también Pues esas mismas Plataformas Reportan Ciertos ingresos Esas serían Las preguntas Para hoy Muchas gracias Perfecto Sebastián Muy buenas Todas Te doy Un datico Y está Me va complementando El tema Eólico En Perú Vamos avanzando Muy bien Hemos logrado Ya cerrar Unos hitos Desde el punto De vista Del desarrollo Final Del proyecto Para poder Estar en un Redituil Yo creo que Muy pronto Yo creo que En unos dos meses Ya deberíamos De estar Empezando a hacer Todo el Todo el Como tú lo decías El diploma De capital Para este proyecto Seguimos avanzando Muy bien allá En Perú Consolidando Un equipo De trabajo Consolidando Toda la mirada Que queremos hacer A través De ese De nuestro Mecanismo De inversión Ya que esperamos Pues sea A través De un fondo De capital En donde Nosotros ponemos Los recursos Y traemos Otros inversionistas A la mesa Así que Eso viene Y este Esteban Nos va a dar Detalles Que está Muy involucrado Directamente En el proceso En Guajira Seguimos avanzando En los procesos De licenciamiento Teniendo listo El proyecto Para lo que tú dices Para cualquier eventualidad Para venderlo Para asociarnos Para ver Qué hacemos Con él Entonces Eso está tomando Un poco más De lo que esperábamos Pero Yo creo que En menos de De nueve meses Doce meses Deberíamos de tener Ya muy claro Qué va a pasar Con el proyecto De Guajira Por ahí Les tenemos Una sorpresa En el Atlántico Pero Esa te la voy a guardar Sebastián Para la próxima Y la tercera Así que nos explica Esteban Un poquitico Los movimientos Contables Que tenemos Entre las plataformas Que Que no son tan contables Sino que es La estructura Como las tenemos De desarrollo Construcción Y de transferencia No son No implican Doble contabilidad Pero Pero muy bueno Poder aclarar eso Sebastián Dale Esteban Esto Voy a regresar Un poquito a Perú Simplemente Como decía Ricardo Perú Es Perú Enténdalo Es otra plataforma No va a ser una No van a ser Activos consolidables De la organización Y no van a ser Activos 100% De la organización Entonces Hoy estamos Avanzando Justamente El proceso De vinculación De inversionistas Bajo la figura Que mencionaba Ricardo Y lo segundo En términos Del proyecto Olico Carabelí El proyecto Olico Carabelí Logró unos hitos Muy importantes En el trimestre El más importante De ellos Está asociado A la servidumbre De tierras Que requerimos Para poder hacer La construcción Ya se logró Avanzar bastante Con el Ministerio De Energía Y Minas De Perú En un acuerdo Con un vecino Una menina vecina Que necesitaba Renunciar A unos derechos Que ella tenía Para poder Que se liberaran Las tierras Y nos fuera adjudicado Ese proceso Ya se culminó Y el proceso De adjudicación Ya también Está en pie Estamos como decía Ricardo Avanzando En los últimos temas Para poder dar Los inicios Tomar las decisiones De inicio de obra Durante este segundo Semestre Del año Y en paralelo Seguimos buscando Otras oportunidades De inversión En el país Porque la idea Es Desplegar Una Una operación Importante En ese país Aprovechando lo que Vemos Como las grandes Oportunidades De inversión En Perú Y particularmente En el tema De energías Renovables No convencionales Guajira Adicionalmente Decirles Que como lo hemos Mencionado En el pasado Seguimos En el tema De desarrollo Salieron Algunas licencias Que estaban pendientes Del proyecto Acacia Particularmente Pero seguimos Trabajando Todo lo relacionado Con las líneas De conexión Que es nuestro Principal elemento Así como La modificación Del parque Más grande Que es el parque Camelias Ahí seguimos Avanzando En el proceso Con las distintas Autoridades Y las Y las Comunidades Para poder Que esas licencias Ambientales Que son necesarias Para poder Tener Digamos Que el proyecto En el estado De red Y tubil Pues se sigan Se sigan Avanzando Y se sigan Logrando Y frente a las Dudas contables Primero No te preocupes Porque esto es lo que Más entramos En el detalle Entonces La compañía Tiene varios roles Con las plataformas Y ha sido así Creado el modelo Uno es ser Inversionista Como tal Que es lo que Les mencionaba Ahora que es El bloque De gestión De activos Donde medimos Nuestros temas Portivos Somos dueños Del 50% De Caoba Somos dueños Del 50% De C2 Somos dueños Del 50% De Labrel Somos dueños Del 57,5% De Tesoritos Pero eso es ser Inversionistas Como tal Ninguna de esas Plataformas Entra por consolidación No están en los Resultados financieros Consolidados Sino que están En una línea Específica Que es el método De participación Patrimonial Donde reflejamos El derecho A las utilidades En esos vehículos Que recibimos Sobre todo De ellos Recibimos Flujos De dividendos O flujos financieros Asociados a las formas Como el capital Se haya aportado Entonces eso Está todo En una línea Entonces todo Lo que ve Es el ejercicio Está en una línea Pero la compañía Tiene un rol Muy importante En ser el desarrollador De los proyectos Y de las ideas Para esas plataformas Y ahí es donde Entran esos ingresos Como mencionabas En particular El ingreso De casi 400 mil millones De pesos De este año Se debe De una manera Muy importante A la transferencia Del proyecto CAOA Perdón Del proyecto Toluvio A CAOA Que es de esos 400 mil millones Casi 260 mil De esos 400 mil millones Le corresponden Al proyecto Toluvio Y es que Celsias El desarrollador Es el Epesista Es el constructor De una gran cantidad De esos Y luego Es quien se los entrega A las plataformas Una vez han superado Unos procesos Unos momentos de riesgo O incluso Estar en operación comercial Y eso Como decía Ricardo No es un doble No es una Doble contabilización Es una operación Diferente En el cual Vendemos Y recibimos Unos recursos Que nos dejan Unas utilidades En las transferencias De esos activos Producto de hacer Todo ese proceso De desarrollo Y todo ese proceso De minimización De los riesgos Para las plataformas No son recurrentes Dependen del tamaño De los activos Que estemos desarrollando El proyecto Toluvio Es un proyecto Muy grande Y va a generar Un movimiento Muy grande En la línea De ingresos Pero son Digamos que La recurrencia Es que si lo hacemos Todos los trimestres La diferencia Es que no son Del mismo tamaño Todos los trimestres Dependerá mucho Del tipo de proyecto Que estemos desarrollando Cada año Y que algo tan masivo Como tono viejo Si no se repite De una manera Muy frecuente Perfecto Muchas gracias Muchas gracias A usted Sebastián Bueno Y por último Tenemos una pregunta De Hugo Roballo Dice Buen día Para lo que queda Del año Se espera Volver a usar Mecanismos independientes Para continuar Con la readquisición De acciones Hola Hugo ¿Cómo estás? Mira Siempre que estamos Llegando Al momento De la veda Nosotros tenemos Un comité Dentro de la junta Directiva Que está revisando El proceso De reacquisición Y ahí hacemos Como esa revisión De si El mercado Lo justifica De las señales Que nos están dando Los comisionistas Y ponemos Todo en la mesa A ver Qué es lo que pasa Por ejemplo En este caso La decisión De la junta Fue que No había necesidad De poner Unos recursos Adicionales Como Con el otro mecanismo Pero lo vamos a evaluar Cada tres meses Con toda seguridad A ver si 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 Lo hacemos O no O eventualmente En periodos Dentro de esos tres meses Que haya alguna señal O algo que nos interese Consolidar Entonces Para que siempre Estén atentos A esa noticia Empezamos hoy otra vez La recompra De acciones Como lo mencionaba Jesús Y esperamos Pues comprar Algo más de 300 millones En el mercado Y ofrecerle un poco más De liquidez A la acción Aunque Ahí Vemos que Siempre Se resintió Un poquito Durante estos días Muchas gracias Bueno En este momento No hay preguntas Ni en la plataforma Zoom Ni tampoco en X No sé Ricardo Si puedes hacer Como un comentario Final de esta teleconferencia El resultado Del segundo trimestre No A darle las gracias A todos A todo el equipo Que organizó Pues la conferencia Y Bueno Esperemos que este Segundo semestre Que ya va empezando Podamos tener unos resultados Satisfactores Para todos ustedes Que nos permita Seguir creciendo Vean que estamos Pues en ahora Con entusiasmo Con Con posibilismo Con ganas De De entregarle Desde la Esquinita nuestra Lo que más podamos A este país Así que Muchas gracias a todos Y nos vemos Así suena La energía renovable De Celsia En acción Imagina Pequeñas centrales Hidroeléctricas Fluyendo al ritmo De los ríos Generando energía limpia Y sí Cuidando el medio ambiente ¿Te suena? En Celsia Lo estamos haciendo La energía hidroeléctrica Es renovable Y nos permite Cuidar el agua Y las cuencas De nuestros ríos Todo está conectado Y todo lo conectamos Con la energía Que quieres Celsia La energía Que quieres Vigilados Superservicios Y todo el mundo aquí Suma Lo que se me canta Suma La energía La energía que tú quieres Suma Cuando bailas libre Suma Yeah Peles y miedo Y suma Es lo que tú quieres Suma Las caras de mi gente Suman Solo baila libre Suma Yeah No cable No No Es renovable Sumos No lee No No Hola.